José Villavicencio Bayan, conductor de transporte público, falleció debido a un infarto mientras operaba un autobús en la ruta A52 entre La Palma y El Cotorro en La Habana. La empresa provincial de transporte de la capital cubana confirmó el triste suceso en un comunicado oficial. El incidente se produjo en la mañana de lunes. A pesar de que el conductor perdió el control del vehículo, éste no se salió de la vía, evitando así que pasajeros resultaran heridos. Sus compañeros de la empresa de transporte elogiaron la dedicación y el amor de Villavicencio por su trabajo, expresando profunda tristeza por su pérdida. Su fuerte sentido de pertenencia y compromiso con su labor le granjearon el cariño y admiración de todos los que lo conocieron. Este trágico acontecimiento resalta la importancia de la salud y seguridad de los conductores en el sistema de transporte público. La empresa provincial de transporte reafirmó su compromiso con la seguridad tanto de los pasajeros como de los trabajadores. El fallecimiento inesperado del conductor se suma a los desafíos que enfrenta la transportación de pasajeros en La Habana, como la escasez de personal en la empresa de transporte y la falta de combustible. Según el ministro del sector, Eduardo Rodríguez Dávila, la carencia de combustible ha dejado inactivas muchas rutas y ha generado insuficiencias en otras. Actualmente, La Habana enfrenta una situación crítica con solo el 30% del combustible necesario para operar. Esta crisis no se limita solo a la capital, ya que provincias como Santi Espíritus y Las Tunas también experimentan escasez de combustible, neumáticos y baterías, lo que ha llevado a la inactivación del 72% de las rutas en Santi Espíritus. Ante esta coyuntura, los pocos trabajadores del sector privado han aumentado sus tarifas, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la población. Los diputados han criticado los altos precios del transporte privado, aunque no han establecido una relación directa entre las políticas gubernamentales y la crisis actual.